Hola. En este video te enseñaré todos los santos que se celebran en octubre de 2023. Es decir, el calendario santoral de octubre. Comencemos. Día 1. San Rosendo, San Remigio, Santa Ludovica, Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Domana. Día 2. San Beato Berenguer, Santo Ángel Custodio y San Uriel. Día 3. San Borja y San Cándido. Día 4. Santa Berenice y San Francisco de Asís. Día 5. Santa Flaviana, Santa Gala, San Mauro, San Plácido y San Atilano. Día 6. Santa Enimia, Santa Fe, San Casto, San Emilio, San Saturnino, San Magno, San Braulio, Santa Brunilda y San Bruno. Día 7. Santa Justina, San Augusto, San Macó, Santa Osita y Nuestra Señora del Rosario. Día 8. Santa Tais, Santa Lorenza, Santa Pelagia y Santa Plena. Día 9. Santa Sara, San Dionisio, San Domnino y San Aniceto. Día 10. San Pinito, Santo Tomás de Villanueva y San Eulampio. Día 11. Santa Soledad Torres Acosta, Virgen de Begoña, Nuestra Señora de Aguas Vivas, Santa Cleopatra, Santa Piencia y Santa Placidia. Día 12. San Serafín, San Vilfrido, Nuestra Señora del Pilar y Santa Arlinda. Día 13. San Fausto, San Edgar y San Eduardo. Día 14. San Justo, Santa Fortunata, San Calisto y Santa Martirio. Día 15. Santa Tamara, Santa Teresa de Jesús y San Leonardo. Día 16. San Mercario, Santa Bolona, Santa Eduvígis, Santa Eduvígis y San Galo. Día 17. Santa Astrid y Santa Mamelta. Día 18. San Lucas. Día 19. Santa Pudenciana. Día 20. Santa Adelina, Santa Laura, San Saúl, Santa Irene y San Eustaquio. Día 21. Santa Úrsula, San Malco, Santa Griselda, San Severino, San Asterio, San Hilarión, San Sótico, Santa Celina y Santa Orofrigia. Día 22. Santa Salomé, Santa María Salomé, Santa Córdula, San Heraclio, San Marcos, Santa Nunilona y Santa Plácida. Día 23. San Ignacio, San Juan de Capistrano, San Teodosio, Santa Oda, San Servando y San Domicio. Día 24. San Antonio María Claret, Santa Duna y San Rafael. Día 25. Santa Hildemarca, San Crisanto, San Darío, Santa Daría y San Frontón. Día 26. Santa Jivitruda y San Evaristo. Día 27. Santa Emelina, Santa Sabina, San Frumencio, Santa Cristeta, Santa Capitolina y San Elesván. Día 28. Santa Anastasia, Santa Hermelinda, San Rodrigo Aguilar Alemán y San Simón. Día 29. San Narciso, Santa Merudina, Santa Hermelinda, Santa Eusebia y Santa Elfelda. Día 30. Santa Bienvenida. Día 31. San Alonso, San Wolfgango, San Quintín y Santa Notburga. Este es el calendario santoral de octubre de 2023. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Parainkilleros y actos para enterarte de todo tipo de calendario, 每 vez que leadristes sepanmanos están en la nada, Tenemos donde la campanita para enterarte de cada vez y si no es en riesgo de salud o en el futuro. Pero el calendario no empieza tanto por cada vez.